Aquí te traigo estas gardenias Para que sepas que te adoro Para que sepas que te añoro Aquí te traigo estas gardenias Las he cortado con mis manos Me enamoré de su blancura Y te las traigo como ofrenda A tu pureza y a tu hermosura Asumina el perfume de su caliz de invino Y sueña con nuestro iridio Para Bastillo Aquí te traigo estas gardenias Para que sepas que te adoro Para que sepas que te añoro Aquí te traigo estas gardenias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!